Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Mi mirada es todo al mundo, no sé, no me lo puedo No me lo puedo decir, no me lo puedo decir, no me lo puedo decir Voy acercando y voy a amar la vida, solo de pensarlo se hace que era el pulso No me lo puedo decir, no me lo puedo decir, no me lo puedo decir Todo mi sentido no pidiendo más, sin que tu mano se me con un apuro Despacito, cada vez que da tu cuello despacito, déjame tener una cruz al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, cada vez que da tu cuello despacito, no me lo puedo decir No me lo puedo decir, no me lo puedo decir Quiero que juegue a tu pelo, quiero ser corriendo, que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar, tus horas de peligro, me están provocando los gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, me trámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mamiando y cantando y cantando Sabes que en tu corazón conmigo que hace el bando, sabes que esa beba está buscando de mi boca Me prueba de mi boca para ver como te sabe, quiero caminar con tu amor aquí te cabe Ya no tengo prisa, yo me quiero dar viaje Y empezamos lejos de mi boca para ver como te sabe, quiero caminar con tu amor aquí te cabe Tienes que esa belleza, su ropa cabeza, pero cantarlo así te amo la pesa Despacito, quiero recibir tu cuello despacito Quisiera que te diga, quiero que te diga, no te diga, no te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás perdido Despacito, vamosми Despacito, vamosми Despacito, vamos si no te diga, no te diga cosas al oído Despacito, vamosми Despacito, vamosми Despacito Ponga tus gritos y termine su apellido Despacito, la fe en tu grito Despacito, la fe en tu grito Si yo se caeré con tu tío Pasito, pasito, suave sobrecitos Lo vamos pegando Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Despacito, pasito, suave sobrecitos Lo vamos pegando Ponga tus gritos y termine su apellido Despacito, señor Se la sabe o no se la sabe Despacito, señor Gracias 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 Gracias